¿Qué tal esta? Quierelo tan solo un poco, no te pide tanto, no te importe que me humilles si esto estás pensando, es mi corazón el que lo está necesitando, quierelo tan solo un poco, no importa cuánto. Mi corazón, me está haciendo pedazos el alma, ay corazón, ya me dijo que no, no me ama, pero ay corazón, ya no insistas, me partes el alma, ay corazón, si no entiendes, por qué no te callas, si no entiendes, por qué no te callas, si no entiendes, por qué no te callas. Al cabo se repite. No se crean, no me sé la otra parte.